Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Que explote! ¡Que explote! Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Que explote! 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 ¡Suscríbete!